¡Suscríbete al canal! Pero he tenido que parar, he tenido que parar porque en medio de la partida, bueno, llevaba unos 10 minutos grabando, pues tuve una pequeña urgencia, una pequeña urgencia intestinal, ¿vale? Lo siento, y tuve que parar de grabar y, bueno, ir al baño, volver y dije, bueno, voy a volver a grabar. Lo siento, chicos, lo siento, o sea, yo no sé, yo no tengo filtros, soy totalmente honesto con vosotros. Mejor deciros las cosas como son, en lugar de deciros, no, es que, yo qué sé, chicos, tuve una pequeña emergencia. No, me está cagando vivo, loco. Ya está, vámonos. A ver, ¿qué he hecho en esos 10 minutos de grabación? Fui aquí abajo, a la marca esta, y me encontré un par de salvajes y una piedra brillante, nada más. Bueno, algo de loot, ¿vale? Pastillas y esas cosillas. Luego me vine aquí, me salió un hombre Z, y ya está. Me dio un apretón y me fui al baño. Y ya estoy por aquí, ¿vale? Quiero ir al nuevo bosque. Quiero ir al nuevo bosque porque... No hay mucho más que hacer ya aquí. ¡Ah, no! Una cosa que quería yo hacer era pasar la noche aquí. Yo quería pasar la noche aquí y ver si conseguíamos la entrada de la boda. El código de la boda. Lo hacemos. Pasamos una noche aquí. Y luego la siguiente la hacemos aquí. Sí, ¿verdad? Me apetece hacer eso. Gente, me apetece hacer eso, ¿eh? A ver si me dan la invitación a la boda, chico. La verdad, porque... Me hace falta. ¡No! ¡No os vayáis! Sueltan cáscara. O sea, intentad matar a los bichillos estos porque te sueltan cáscara. Y con la cáscara te haces la armadura. Vale, pues vamos a hacer eso. ¿Aquí qué podemos hacer? ¿Aquí qué había en la casa quemada de arriba? Prado seco. Te he echado de menos. Mi querido prado seco. Bueno, aquí ya lo que me aparece. Aquí ya lo que me aparezca me da un poco igual porque voy full up aquí, ¿sabes? Aquí ya voy bastante smurfi. ¿Lobo estará aquí? ¡Eh! ¡Cuerda! ¡Vámonos, vámonos! Te calmas, ¿eh? ¡Bobo! Hostia, lo que... Yo pensando... ¿Tendré gasolina para pasar la noche? ¿Tendré suficiente gasolina, chicos, para pasar la noche? Igual no, ¿eh? Cadáver, perro, perro muerto. ¿Esto qué era? Carne. Ah, es verdad. La carne esta que utilizas como sebo. Aquí no hay nada ya. Lo tenemos todo luteado, tío. Yo creo que en el prado seco ya no voy a encontrar absolutamente nada. Lo tenemos todo explorado. El riachuelo ya lo exploré también. La marca. ¿Este cofre? Inspeccionado también. ¿Qué casa era esta? Ah, el subterráneo. Vale. Soy a los flores también. El cadáver es un desgraciado que fue atado al árbol. Vale. A ver si está el lobo aquí. Hombre, ¿qué pasa, crack? Estás jugando con fuego, carne. A ver, a lobo... Podríamos matarlo. ¿Vale? Podríamos matarlo ahora. ¿Qué pasa? Que no sé cómo se desarrollará ahora su quest. Más adelante. No tengo ni idea. Porque yo busqué en internet... O sea, busqué lo mínimo para no hacerme spoiler. Y si le matas, te da un arma muy guapa. Te da la mejor arma del juego, por lo que he estado viendo. Lo que pasa es que matarle es muy jodido. Le hay que poner una trampa aquí, pegarle y tal. Pero matarle es worth it. Ahora, si le matas... Yo imagino, intuyo... Supongo, deduzco... Que se acaba su quest. Seguramente... O si no se ha acabado ya... Porque el tío ya no me habla ni quiere saber de mí. Igual se desarrolla un poco más más adelante. Igual el tío más adelante me perdona. O yo qué sé. O lo enfrento más adelante en otro tipo de misión. Vete a saber. ¿Vale? Entonces, creo... No sé si dejarlo vivo o matarle ahora. Porque, joder... Supuestamente tiene la mejor arma del juego, ¿sabes? O sea, es que eso me... Eso me pone tremendamente cachondo. ¿Por aquí por qué no se podía pasar, chicos? Ah, por aquí no te dejaban entrar. Es verdad. Aquí había gente. Aquí había gente que no te dejaba entrar. Hay que llegar por detrás, supongo. Y abrirlo. Me imagino que es una especie de atajo, ¿no? Bueno, atajo. Simplemente que conecta esto con esto. 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 Se conectan las tres. Hostia, qué fuerte es. Me acaba de gastar un cargador entero, pero me da igual. O sea, cargadores me sobran, tío. Es el segundo que mató hoy ya, ¿eh? Qué fuerte es. La escopeta, por cierto, la probé antes con el otro alce. ¿Veis que tengo dos ornamentas? Lo probé antes con otro alce. La escopeta mata de un tiro. Muerto. Una pasada, tío. Con la pistola he tenido que descargarle unas cuantas balas. Un cargador entero, prácticamente. Vale, vámonos a casa, chicos. Por cierto, los eventos de esta noche en esta casa serán tan difíciles como el de la segunda. O sea, se acumula. O simplemente volverán a ser tan fáciles como aquí. Que no te vienen... ¿Qué haces? Que no te vienen salvajes ni nada. ¿Y estos perros qué? ¿Respawnean o qué? Ah, por cierto. He empezado una segunda partida en directo. La empecé ayer, ¿vale? Por si queréis venir. Ya sabéis que hago stream por la tarde y por la noche. ¡Y dos conejos! ¿Por qué se van si no he corrido? Pero si no estaba corriendo, ¿por qué se van? ¡Dos cone... Vale, hago stream por la tarde-noche. Y he empezado una segunda partida en la que quiero tomar las decisiones contrarias que tomé aquí, ¿vale? Hacer la misión del músico, darle la llave a lobo antes de usarla, todas esas cosillas. Por favor, me gustaría que llamen a la puerta. Ah, por cierto. He venido aquí... No sé si lo he dicho ya. Que vengo a este refugio para pasar la primera noche. Porque quiero. A ver si con un poquito de suerte ocurre. Que... Que me inviten a la boda, coño. Vamos a colocar esto. Ahí, ¿no? Más o menos. Ahí, encajao. Encajao. Lo que va a hacer es quitar la traba de la puerta. ¡Pam! 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 Y voy a traer aquí... Encenderlo. Está encendido de nuevo. ¡Doce! Ah, ¿solo doce? Bueno, mejor doce a que se me pudra. Vamos a llevar esto a la otra habitación, ¿vale? Por favor, que me llamen a la puerta. Por favor, dadme la invitación a la boda. Por favor. Bueno, no sé si se repetirá. O sea, si te la dan una vez, ¿te la pueden volver a dar? O sea, si la rechazas... Bueno, rechazarla. Nunca la he rechazado, ¿sabes? Vale. Voy a dejarla aquí. Aquí me alumbra un poquito todo. No me alumbra aquí fuera. Aquí no queda nada, evidentemente. La escopeta es increíble, chavales. No sé qué es la escopeta simple. ¿Qué es esta? Resulta inútil después de disparar. ¿Qué coño? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué son esas luces? Estoy tentado de ir, ¿eh? Ah, no funciona aquí en la noche. Coño, qué susto me has dado, cabrón. ¡Qué susto, tú! Te ganas de ir, de verdad, ¿eh? Así que seguramente me muera. Ojo, la Banshee. La mato, ¿eh? La mato, ¿eh? Y... ¡Ah! Ah... Pero... Buena nochecita, ¿eh? Qué guapa. Buena nochecita, ¿eh? 420. ¿Me compró la hoja de Asha o ya la tenía? Me compró un cargador y el cartucho joqueta. Bueno, pues nada, no ha habido invitación a la boda. Nos vamos. Que se apague el generador, me da igual. Pues nos vamos, no ha habido invitación. Qué putada, chicos, de verdad. Bueno. Ha estado guapa la noche, ¿eh? Hemos matado a una banshee. Estoy orgulloso de mí mismo. Grande heria, coño. Así se hace. Y ahora vamos a ir al otro bosque. Nos vamos ya al otro bosque, ¿vale? Ya. Sin perder tiempo. Por cierto, estuve viendo un vídeo. ¿Qué coño? Se sentí como un temblor o algo así. Vi un vídeo por internet de... Bueno, un youtuber americano, ¿no? O sea, un gameplay de este juego. Y el tío tenía más vida máxima. Y más energía. O más... Bueno, más energía no lo sé. Pero más vida máxima sí tenía. Tenía por encima de los dos cuadritos estos. Pero yo no sé cómo se aumenta la vida, ¿eh? Bueno, ya lo averiguaremos, ¿no? Supongo. No se puede entrar ahí. No, sí se puede. Vale. Bosque silencioso. Pues hay que ir al norte. Cuidado, ¿eh? Las setas venenosas y esta mierda. Vamos a cruzar el puente, mis panas. Voy viendo por si acaso. ¿Dónde estoy? Vale. Esto lo looteé. Vale. Vale. Al puente, chicos. A ver si hay algo por aquí. ¿Una piedra brillante o algo? Nada. Eso es un chomper, ¿no? Nada. Al chomper se lo puedo explicar. Si no me equivoco es un chomper. Huelenme tus escopetas en la cara. No me complico para nada. Oh, carne. Habrá que ir al escondite, ¿eh? El primero de todo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí campan los chompers? ¿Puedo matarle con la pala al chomper? ¡Quieto, bebé! ¡Quieto, bebé! No me esperaba eso para nada, ¿eh? No me esperaba eso para nada, ¿eh? Hostia, no me digas que en esta zona te van a invadir chompers a la casa. Tiene toda la pinta, ¿no? Bosques antiguos. Un perro mutante. Vale, quiero la piedra. ¿Por qué? Porque hay un cadáver explosivo aquí, chicos. Básicamente por eso. ¿Ah, no? Pero vamos a ver. Qué falso, ¿no? ¿Es una piedra brillante? No veo. Voy a ver si en el camino. Ahí hay un cofre. Otro cadáver explosivo aquí. Me jodas, loco. Capaz que está lleno de cadáveres explosivos esto, ¿no? ¿Dónde pollas está el refugio, loco? Aquí. Me pide cuatro tablones. Vale, pues, ¿dónde está la sierra? Es grande este sitio, ¿no? Por lo que veo. Tiene gasolina. Me cago en... Me cago en... Lo mismo es que voy a tener que volver y conseguir gasolina. Un chomper. O sea, ¿aquí el enemigo normal es el chomper? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está el generador. El horno, chicos. Vale. Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. ¡Jisus Cristo! Claro, mientras más avanzado estés, más te dan las... Las cosas, ¿no? ¿A quién demonios nos está asignando? Masiek se fue de la cabaña. Estuvo toda la noche parloteando sobre Marek. Creo que es su hermano pequeño o su hijo. No sé si fue el aburrimiento o el estrés lo que le afectó, pero estaba jodidamente insoportable. Era la tercera noche consecutiva. Intentamos hacerle callar, pero es el puto Masiek. Mejor no arriesgarse. Me metí en mi saco de dormir y lo cerré con la cremallera. Prefiero asfixiarme con mi propiedor que escuchar a ese imbécil hablar. Después de un tiempo me di cuenta que Masiek ya no estaba. Se había ido por la mañana. Cogió todo su equipo. Tres litros de agua, un saco de dormir, la radio, una pistola, gasolina, un lanzallamas, su amado escupidor y su piedra de la suerte. Solo dejó el traje de emergencia. Estamos debatiendo si informar sobre esto o no. A nadie le gusta correr por el bosque buscando un psicópata con un lanzallamas. Espero que nos regrese de noche. Informamos sobre él. Enviaron a siete hombres a buscarlo. Bueno, volvemos por el túnel. Es muy grande este sitio, ¿no? El soldador para la mesa. Caballeros. Una revista para hombres, el número es de este año. Tenemos para mejorar la mesa de trabajo ya, al último nivel, ¿no? Generador destruido. Uh, gasolina. ¿Y no puedo repararlo? No. Vale, espera. Nivel tres. Tardaré más en recuperarme después de agotarme. Cuando mi energía se reduzca, causaré menos daño en combate. Voy a coger este. Y una vez al día, ¿puedes caminar sobre una trampa sin activarla? No. ¿Podré restaurar mi salud comiendo madera? Una vez al día, ¿podré ahuyentar a los enemigos cercanos? Ese está guapo, ¿verdad? Ese está muy guapo. Vale, chicos, se viene un nuevo sueño. Que el anterior fue el de Indiegogo. O Indiegogo. No sé cómo se pronunciará. ¿Qué? Ah, coño. Apaga la luz. Quiero dormir un poco más. No me deja. No quiero salir aún Tengo que despertarme primero Calentador de gas Es demasiado pronto para cocinar Como se nota la altura, ¿no? Que bien diseñado está, tío La altura, ¿lo veis? Que guapo Voy a prepararme un baño La lavadora Frania La lavadora Frania, pasé dos días en la cola para conseguirla Esos gritos Toalla, toalla Interna militar Se ha agotado, pero puedo recargarla ¿Qué? ¿Quién era? ¿Qué ha pasado? Dios, pero me da un montón de esencia Todavía hay cosas que lotear aquí Un momento, suelta la piedra Las pildoritas las quiero también, ¿eh? ¿Qué puedo dejar aquí? Puedo dejar por ahora las bengalas Ya las cogeré, total Si voy a venir aquí más adelante ¿Dónde está el generador? Aquí Este lo relleno con este Y a la sierra le pongo este Este bosque pinta feo, ¿eh? Porque aquí tiene pinta De que los enemigos Que me van a invadir por la noche Son putos chompers Tiene toda la puta pinta De que los enemigos van a ser chompers Y eso no me... No me agrada especialmente, ¿eh? Vale, pues... Yo me vuelvo a casa, chavales Por ahora, ¿eh? Por ahora creo que lo más sensato Va a ser volver a casa, ¿eh? Y ya la noche de mañana O el día de mañana ¿Me caen piedras o las he tirado todas? Bueno Qué remedio Qué remedio, chavales Voy a dejar aquí No me acabo las... Casi me muero, ¿no? Vale, hacia abajo No puedo llevarme nada Vale Vale, a mi casa A mi puta casa Ahora no me parece tan terrible esta zona, ¿eh? El bosque silencioso Cuando vienes desde la primera zona El bosque silencioso Dices, Dios mío Salvajes con palos Oh my God No voy a sobrevivir Venga Putos chompers Este sitio es un paseo, ¿sabes? Hay una trampa aquí Quiero la chatarra esa ¿Qué podemos dejar aquí? Mientras tanto No, un momento Un momento Un momento Ahí está Vamos a apilarlo, claro Y dejo una sola Casi la piso, coño Cuidado, ¿eh? Cuidado Mira Setitas aquí Escucho más, ¿eh? Escucho más Vale Escucho más todavía No las veo, tío Escucho más Ah, vale Las acabo de ver Pero hay que Tendré que pinchar Sí Vale Tiene que pisar alguna, ¿eh? Si no, no Imposible Vale Buaf Toda la madera que hay ahí, tú Ah, el surtidor no era para esto Para esto Para esto es Ah, vale El surtidor no nos vale para nada El surtidor no vale Para una mierda Vale, pues mira Hagamos una cosa Vamos a llevarnos la mesa Aunque está un hit ya La mesa Está un puto hit La mesa, coño Para ponerla aquí Para ponerla aquí Vale Y al siguiente horno Me puedo llevar Los huevos Los embriones Voy a ponerlo aquí Porque si no se pudre Vale Y aquí no tengo Nada Nada que guardar O sea, no No puedo guardar nada, tío No puedo guardar nada, tío Se me ha roto la armadura Me va a hacer otra Vale, estupendísimo Esto lo voy a vender Supongo Las cornamentas Evidentemente también Es que no No tengo hueco ya Para nada, chavales No tengo hueco para nada El farol Me lo voy a llevar Por si acaso Cargador El palo Me hace falta Para el hacha Supongo Sí Bueno, el hacha Puedo craftearla ya Lo que necesito Es mejorar el taller La cáscara Para otra armadura más Las trampas de oso Puedo desguasarlas Voy a poner una aquí Aunque no creo Que me entren por aquí Pero bueno No creo que intenten Entrar por aquí No me deja ponerlo aquí Podría haberla puesto aquí Pero es que Me conozco Y me voy a pinchar Vale Supongo que me haré benditas Y esto supongo que lo mezclaré con alcohol Para gastar paños, tío Porque Una botella la utilizaremos también Toda la madera que tengo Es una barbaridad, tío Es obsceno la cantidad de cosas que tengo ya Mira esto Es que no me cabe ya nada No sé ni cómo organizarlo, tío Es obsceno todo lo que tengo aquí Y clavos El cuchillo también quiero venderlo Las filtras que me curan No La caja de herramientas Voy a venderla ¿Es de noche ya? No Bueno, pero ya estaría, ¿no? Vale ¿Me da tiempo a beber del pozo? Sí, me da tiempo Lo sabía Es que lo sabía Te lo juro que lo sabía No puedo cogerlo Es que te juro que lo sabía Te juro que me iba a pasar eso Es que sabía Sabía que me iba a pasar eso Lo sabía completamente, macho Voy a reparar la pala Aunque todavía esté fuerte ¿Qué están moviendo? ¿Me han movido ahí? Ah, soy yo moviendo la lámpara Está acá muy lento la pala, tío Me han calentado un poco la cara ¿Qué está pasando? Ah, el poltergeist, ¿no? ¡Los bichos! ¿Qué está ocurriendo? Creo que es el poltergeist El que hace eso Mueve los muebles Y poco más Por eso no pongo trampas para osos, chicos Porque me las como yo Soy retrasado ¿Alguien más? ¿Alguien más, mis panitas? ¿Puedo dejarlo aquí? No ¿No me llaman a la puerta? Aquí lo más peligroso son estos tíos Salvajes con palos Es lo más peligroso que te puede invadir la casa En este bosque Ahora, el siguiente bosque van a ser putos chompers Es que me lo veo venir Van a ser chompers Chompers, perros mutantes Banshees Ya verás Eso va a ser una carnicería Que bueno A ver, estoy en la dificultad normal Si muero No pasa nada Recojo mi cuerpo Pero Igualmente Sobrevivir es importante Para la reputación Me aburro Me aburro Me aburro Me voy a recordar que tengo esto, eh Lo de oyentarlo Si viene alguno Si viene alguno Lo utilizo Cuidado, eh A ver si funciona Que guapo, ¿no? El aladido Que guapo Quería probarlo Bueno, aún no pasó al día Si gasto todo Día 18 Jesus Cristo Hay que reparar esta ventana Bueno, pero espérate ¿Pasar una noche más aquí? Yo creo que no debería, ¿no? ¿Esto qué era? ¿Carne? ¿Fuera? ¿Piedras? ¿Qué pasa, amigo? Buah, no te puedo vender tantas cosas, ¿no? No puedo venderle más Pero bueno, puedo comprarle esto Esto Y puedo venderte los dos palos Bueno, el cuchillo te lo voy a vender El bastón también Creo que te puedo vender píldoras, ¿no? Sí O te puedo vender alcohol también, creo No Te compro esto La chatarra Y no me hace falta nada más La tela ya no puedo mejorar, ¿no? Tengo un montón de reputación con él Me sobra ya la reputación Coño, el S, tú Tiene un montón de todavía Todavía tiene un montón Y todo alcohol para dárselo al de la bicicleta, ¿eh? La chatarra tengo un montón Faroles Esto Es que, no sé Estoy fuerte ya, ¿no? Tengo bastante munición Estoy súper fuerte Tengo todo No me hace falta nada ya Lo único que necesito Es para mejorar esto Me hacen falta las tenazas Ya está, chicos Vámonos, ¿no? Al escondite Pero necesito llevarme Voy a llevar clavos Y la madera Para barricar Bueno, esto me lo va a llevar también Esa tarrita No quiero dejar eso ahí Vale, esto me lo va a traer el de la bicicleta Dejo toda la madera ahí dentro Yo me llevo esta Voy a echar de menos este escondite, ¿eh? Me gustaba bastante Ah, un bidón de gasolina Voy a dar también un bidón de gasolina Vale A casa A casa, platitas Porque aquí hemos terminado Aquí ya no hay nada que hacer, ¿vale? Vámonos Esta zona nueva no me va a gustar por la noche No me va a gustar por la noche Me va a dar mucho susto ¿Dónde estoy? ¿Es para acá o para acá? ¿Es para acá, no? ¿Para dónde era, coño? Vale, para acá Vale Vale, vámonos ¡Cabrón! ¿Dónde estaba el refugio? Vale Aquí hay madera y cositas Ya lo cogeremos ¿Otro de estos, de verdad? Pero está minado de estos, ¿eh? Ah, no, este está inspeccionado ya Está minado de cadáveres explosivos Bosques antiguos ¿Era por aquí o por aquí? Mira, otro cadáveres explosivos Ah, no Gasolina y un alambre Cañón antitanque What? Tres balas Para matarle Voy a comerme esto Porque así me llevo La carne Cañón antitanque, tío A ver Ah, pero no es nada, ¿no? No puedo inspeccionarlo ni nada Vale Vale Ok Vamos a empezar a A barricar ¿Puedo construir una puerta? No No tiene puerta ¿Y esto es como weas se defiende, tío? Aquí me van a destruir todo con una facilidad pasmosa Que sí Vale Vamos a cocinar esto primero Hay que encenderlo Encender Este es el tercer horno ya ¿Hay más hornos? Es que mira, me da 240, tío Qué barbaridad ¿Esto coño era? Ah, el generador destruido Vale Ay, me cago en la puta No cogí el timbre No he cogido el timbre ¿Cómo voy a llamar yo al de la bicicleta? Gerier ¿Cómo voy a llamar yo al de la bicicleta Si no he cogido el timbre, tío? Bueno, vamos a dejar cosas, ¿vale? Espérate Tengo que volver para traer al timbre, tío Bueno No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vamos dejando cositas Las tablas y los clavos El alcohol El farol, todo esto Bueno, esto puedo dejarlo también ¿O no? Vale, hay que volver otra vez a buscar el puto timbre Porque soy imbécil Soy imbécil Hostia, corro muchísimo ¿Por qué corro muchísimo? Ah, por los caminos Por los caminos corres un montón Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Es como en Kingdom Por los caminos vas más rápido Depende de la montura, claro Hostia, chicos ¿Veis mi energía? ¿Cómo no baja? ¿O baja súper lenta? Ah... Me acabo de dar cuenta Buen tip ¿Veis qué lenta baja? Mola Como corro por los campos de setas, ¿no? Soy un temerario Vale El timbrecillo ¿Dónde está? No me acordaba del timbrecillo Mira, me voy a llevar los embriones también Bueno, los embriones no estoy del todo seguro Si este sea el último horno Puede que sí sean, ¿eh? Y... Ya está Ah, el alcohol, coño Y todo el alcohol Por cierto, ¿esto es una mesa de trabajo? Ah, no Esto lo inspeccioné todo, ¿no? Una llave Llave de cofre, ¿what? ¿Dónde he cogido eso? ¿Y esto? ¿Dónde cogí esa llave de cofre, yo? Llave de cofre No recuerdo, ¿eh? Igual me la ha soltado algún NPC Ay, coño ¿Y esto? Aquí salió el hombre Z Vale Vale Ay, este puto bosque me va a amargar Ya verás A mí este bosque me va a poner de los putos nervios A mí este sitio no me va a gustar A mí este sitio no me va a gustar Es que esta casa es muy grande ¿Dónde estoy? Aún no me conozco el puto bosque, tío Vale Ya sé dónde estoy Al lado del cañón antitanques Ven, 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 ven Ven Imbécil 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 Encendí un cofre Otro cofre Y otro cofre más La hostia Eh, escucho pasos Vámonos a casa primero, ¿eh? Vale Algo está pasando ¿Dónde está el de... El de la... Ese chomper hay que matarlo, ¿eh? Vale ¿Dónde está el de la... El de la motito, loco? Bueno, el de la bicicleta Ah, aquí ¿Qué pasa, amigo? ¿Para era seca? Pues qué silencioso Gracias ¿Cuánto tarda en traerte el paquete? Lo que no sé es cuánto tarda en traerte el paquete el tío, ¿eh? El reloj lo voy a vender porque no me vale para nada Tuvo de metal creo que tampoco me vale para nada Esto no vale para nada Las baterías Piezas de armas De esto Alcohol Esto creo que no vale para nada Y acabaré vendiéndolo, supongo Tengalas Las piedras me las voy a poner aquí, ¿eh? Armas son de pistola ¿Cuánto tarda esto en traerte las cosas, tío? Igual me las traerá el día siguiente, ¿no? ¿Qué ganzúas todavía? Sí, me cae una ganzúa Vamos a coger el cofre aquí abajo Su puta madre Su puta madre Me sigue Uff Marcadita, ¿no? ¿Dónde está el cofre? Cáscara, alambre y trapos Creo que estos enemigos Si los matas Ya no salen más en toda la run, ¿no? O sea, los que están por el mundo No respawnean Los matas y están muertos ya Fuera Los que te asedían, sí Los que te asedían, sí vienen Respawnean cada noche Tío, mis cosas Mis cosas, loquete Ya ordenaremos todo esto Estoy mirando aquí fuera A ver si Por alguna razón Me ha dejado el paquete fuera o algo, ¿sabes? Normalmente creo que te lo dejas al lado de la mesa Pero seguramente tarde un día, ¿no? En traerte las cosas O tengo que llamarle otra vez Voy a mirarlo en internet, ¿vale? NPC Darkwood ¿Dónde está? El de la... Bikeman, ¿vale? Package Al container Delivered by the bikeman Found the floor Near the bedware With the player All the bikeman services They're giving amount of time ¿Vale? Amount of Stein has passed Oh Después de que cierta cantidad de tiempo Pase, ¿no? Pero ¿Cuánto es cierta cantidad de tiempo? Ah, por cierto Las luces ¿Cómo me defiendo yo aquí? ¿Cómo ordeno las luces? Aquí tengo una Entrada, reparar Espérate ¿Cómo me atrinchero yo aquí? Vale ¿Cómo me atrinchero yo en este sitio, tío? Dice Cerca de donde De donde Ordenaste sus servicios ¿Le ordeno servicios aquí? Chicos, no sé cómo atrincherarme aquí, eh Esta la voy a Barricar Esta no, evidentemente ¿Y esta? No la paso Pero puedo poner esto así Ahí Y luego por aquí abajo Hostia, es que aquí no hay puertas Ah, no Sí, sí hay ¿Y la otra luz ¿Dónde está? Ah, que Solo hay una luz Vale Esto va a estar gracioso, eh Chicos Esto va a estar muy gracioso Bueno Tengo el farol Esto va a estar jocoso, eh Yo os lo digo Esta noche va a ser Esta noche va a estar divertida Algo me dice que va a estar muy divertida Algo me dice que esta noche va a molar bastante Tampoco tengo las bengalas Ah, sí, tengo bengalas Vale ¿Cuánto duran las bengalas? Vale Primera noche en el nuevo refugio Depende de lo que entre por esa puerta No, por ahí no puede Voy a palazo O voy con la pistola, ¿vale? ¿Por qué no se ve la luz? A ver si se ve No, por ahí no puede El evento de los insectos No, por ahí no puede No veo, tío Ya veré que hago yo con ese armario Que no viene nadie, eh Mejor, más tranquilito Se acaba de abrir una puerta, creo, eh Vale, si tengo cubiertos todos los ángulos Ese sonido Luego siempre Se abre alguna puerta Joder, qué soledad, tío Si abro el mapa Si abro el mapa se quita el sonido Bueno, una noche tranquila Por lo que veo, ¿no? Vale, empieza a amanecer Eeeh Eeeh Imbéciles Una noche tranquilita Vale Mis cosas, tío ¿Dónde están mis cosas? Ahí no están El comerciante Ahí está el paquete Vale, vale Con visible dificultad El hombre deja caer el saco de su espalda Y se dobla por la mitad Como si estuviera sin aliento Sacude el polvo de su ropa Y luego se enrolla la manga de su chaqueta Aparentemente demasiado pequeña Veo algunas palabras nuevas Escritas en su antebrazo El bosque quiere devorarte Vas directo a sus fauces Come los huevos Vale, dame esto Dame esto Dame Dame, dame Dame yo Esto, esto Y ya Ahí están mis cositas Bien Voy a poner esto aquí Más que el cóctel molotov Yo creo Sallos de racion... ¿Cómo? Sallos de racionamiento Mevium O Meivin No sé qué pone ahí No sé qué ¿Qué es esto, chicos? Restos de armas Tracos Vale Munición Chatarra Píldoras Más... Es que tablas tengo demasiadas, eh Las cerillas solo es para las antorchas, ¿no? Es que igual vendo todas las cerillas esas De mierda Las baterías son para las internas Pero en esas también No sé qué... No creo que tenga espacio él para comprarme esto, ¿no? Ah, sí Vale, sí tiene Voy a ir quitándome cositas Vale Esto lo necesito Piesas de... Joder, es que piezas de arma Tengo un montón Los alambres La chatarra Más chatarra La botella la voy a utilizar ahora Trapos Más clavos Los voy a vender ya Cerillas las voy a vender también Cáscara Vale Esto no me guardo Voy a guardar todos estos tablones también Por si acaso, eh Porque me veo que voy a acabar necesitándolos Y los clavos también Y me voy a arrepentir de haberlos vendido Ya verás Las ramas palachas Las cuerdas Yo no puedo hacer nada de esto, ¿no? No puedo crear más objetos de este tipo Ah, este sí Ah, pues se la compro ahora este ¿El huevo rojo para qué, chicos? ¿Para curarme sin más? Voy a comprar la tela a este señor Mil y pico de reputación Si es que me está sobrando la reputación ya No puedo crear más objetos de este tipo Bueno, estaría, ¿no? Listo La gasofa, gente Los embriones Los trapos los voy a vender Esto aquí El huevo rojo este Lo voy a guardar hasta saber para qué es Y los embriones también Porque no sé si hay un nivel por encima de este En el que pueda sacar más Más de esto Bueno, a ver cuánto me da ¿Cuánto me da un embrión? 640 Voy a guardarlo, ¿eh? Voy a seguir guardándolo Por si acaso Vale, ¿y aquí qué puedo poner? ¿Aquí puedo poner cóctel molotov? Que debería ser más cócteles, por cierto Ah, me gasté las cerillas Bueno, da igual Y en el último Poner las vendas Aquí en el último, ¿no? Así es mejor Vale, yo creo que así va a estar mejor la cosa, ¿no? Vale Vale, guardamos partida Y ya está, chicos Salir Se guarda la partida Lo dejamos por aquí Bosque antiguo Vámonos Espero que os haya gustado el episodio Está increíble Y nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal!